¡Gracias por la invitación! Verónica es psicóloga, especialista en psicología conductual del Instituto Europeo del Sueño. Verónica, ¿cómo podemos diferenciar cuando nuestro hijo tiene una pesadilla o cuando tiene un terror nocturno? Para empezar, son problemas del sueño que suceden en fases diferentes del sueño. La pesadilla se produce cuando el niño está soñando, en el fondo es una ensoñación, que se produce en la fase REM del sueño. Y sin embargo, el terror nocturno se produce en la fase de sueño profundo. ¿Qué características podemos saber para poder diferenciar? Por ejemplo, en la pesadilla normalmente el niño se despierta y si bien se puede despertar agitado porque el contenido del sueño ha amenazado su bienestar o ha tenido un alto contenido emocional, el niño te puede contar lo que ha soñado. En el terror nocturno hay un despertar como mucho más dramático, más brusco, donde el niño está desorientado y ni siquiera te va a reconocer. En el fondo, en la pesadilla, el niño puede llorar, la mamá va y el niño le puede contar lo que ha soñado y se puede calmar. En el terror nocturno, de hecho, la indicación es a que no se le despierte al niño porque en el fondo, si se le despierta, lo más seguro es que el niño no pueda reconocer a sus padres y se ponga más nervioso. Pero la clínica, las características son súper diferentes. En el terror nocturno es mucho más dramático, el niño puede gritar, llorar desconsoladamente, a veces incluso se puede sentar en la cama y llora y llora y llora hasta que se le pase. Pero lo importante es que los padres no vayan a despertarle cuando es un terror nocturno. ¿Cómo, hasta ahí, por ejemplo, si tú lo describes clarísimo, yo creo que nos ha pasado, tu hijo está sentado en la cama, está llorando, realmente una situación muy angustiosa y lo primero como papá, ¿no es cierto?, es ir a abrazarlo y tranquilo, estamos contigo y todo el cuento. Claro. Pero hasta ahí, ¿cómo puedes diferenciar? ¿Está con su ojo cerrado? ¿Cómo podemos diferenciar ahí? Claro, normalmente en el terror nocturno hay mucha más descarga autonómica vegetativa, entonces el niño está sudando, puede tener taquicardia, puede tener rubor facial. En la pesadilla normalmente el niño se despierta llorando y te llama, mamá, mamá. Hiciste conexión. Efectivamente, y tú le dices algo al niño, a tu hijo, y tu hijo te dice, mamá, he soñado con esto, ¿no? En el terror nocturno el niño puede verbalizar o tener alguna vocalización que puede ser, no sé, hay un monstruo, pero no va a poder interactuar con su madre. Pero no existe un contacto con los papás directamente. Efectivamente, porque la diferencia con el terror nocturno es que en el fondo es como si apareciera una vigilia cuando hay un sueño profundo, esa es como la confusión. En la pesadilla el niño se despierta por una ensoñación negativa. Bueno, tú señalabas que esto se produce en el sueño profundo, y en el sueño profundo nuestro sistema está preparado para desconectarnos muscularmente, digamos, para no tener movimiento. Obedece a esto, ¿el niño está bloqueado de poder moverse o mover sus brazos? No, claro, al revés. En la primera, el sueño tiene tres fases, la fase N1, N2, N3, y luego viene la fase REM. Las subfases N1, N2, N3, tenemos tono muscular. Pero en la fase del sueño profundo N3 nuestro cerebro está dormido y tenemos tono muscular. En la fase REM, que es donde se producen las pesadillas, es donde nuestro cerebro está activo, pero no tenemos tono muscular. No tenemos tono muscular, exacto. Efectivamente. Esa, por ejemplo, es otra de las diferencias, que en la pesadilla muy raramente debe de aparecer un movimiento estereotipado o algo, sino que más bien el niño se despierta y grita o llora, pero pide ayuda. Y entonces, en la fase, en el terror nocturno, perdón, sí tenemos un movimiento. Entonces, sí se puede mover todo. Sí, no es un sonambulismo. Eso te iba a preguntar. Ok. ¿Qué diferencia hay con el sonambulismo? Ok, mira. ¿O comparten algunas cosas? Claro, comparten algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, comparten la fase del sueño donde se dan, que es la fase N3 de sueño profundo, de ondas lentas. Sin embargo, en el sonambulismo no existe una expresión de miedo, de angustia, sino que el niño se puede levantar o el adolescente y deambular tranquilamente por su casa. Comparte también que, en el fondo, la indicación es a no despertarles, pero sí a que cuando tú lo escuches puedas ir y prever que el niño no se va a chocar contra la esquina de la mesa y tomar ciertas medidas como de protección, por así decirlo. Quiero reforzar el concepto que tú señalabas, Verónica, y es por qué no despertarles, para que aclaremos eso, para las personas que están viendo el plan. Es importante no despertarles porque uno puede intentar despertarles, sobre todo en el sonambulismo, y puede ser muy difícil despertarles, porque ellos, en el fondo, están en un sueño profundo. Y porque si les despertamos y ellos se despiertan y nos ven, no nos van a reconocer y se van a asustar aún más. Y eso va a producir mayor angustia, seguramente mayor llanto y, sobre todo, para los padres. Yo creo que es mucho más angustiante, sobre todo en el terror nocturno, para los padres que para el niño. ¿En qué porcentaje de la población infantil se presenta? ¿Y esto es parte de un periodo de nuestra infancia que después pasa? Sí, normalmente sí. A ver, por partes, los terroros nocturnos, si bien pueden aparecer a los 18 meses, aparecen desde los 4 años hasta los 8 aproximadamente. Y existe un 10% de prevalencia infantil. El sonambulismo se da en edades más avanzadas. El sonambulismo puede aparecer a los 6-7 años y permanecer hasta la preadolescencia aproximadamente. Correcto. Y aproximadamente entre el 15 y el 40% de la población infantil lo ha tenido alguna vez. ¿Cuándo debo consultar para los papás que están viendo el programa, las mamás que están medio angustiadas, que tuvieron un proceso de esto, quizás pasa una semana, la semana siguiente se repite, empiezan a angustiar los papás con esto? Exacto. Sobre todo cuando la intensidad y la frecuencia se aumentan, cuando, por ejemplo, ha habido algún riesgo o el niño en alguna de las deambulaciones o en terror nocturno se ha hecho daño. Y sobre todo para descartar otros problemas como pueden ser epilepsias o hacer un buen diagnóstico diferencial para saber. Porque normalmente las parasomnias, que es el paraguas dentro del que están son terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo, muchas veces una de las primeras causas son problemas respiratorios o privación de sueño. Correcto. Entonces hay que tratar de descartar para... Exacto. O sea, detrás de esto podría existir, no es cierto, algún problema Un problema de base, efectivamente. Un problema de detectar. Eso es. Y esto siempre tiene que ser con especialistas. ¿A quién tenemos que recurrir? La mamá. Porque también hay confusión. ¿A quién voy cuando tengo este problema? Yo lo que recomiendo es ir a una neuróloga infantil o a un neurólogo infantil y ojalá especialista en sueño. El neurólogo es el que se ocupa de todo ese tipo de trastornos, pero mejor aún si es especialista en sueño e infantil. Normalmente, no siempre, pero normalmente el instrumento de tamizaje es poder pedirle un examen de polisonografía o de videopolisonografía donde se le monitorea al niño una noche y ahí ir descartando e ir viendo cuál puede ser el tratamiento de elección para ese niño. Correcto. Verónica, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Por tus consejos. Y por supuesto, muchas gracias al Instituto Europeo del Sueño. ¿Página web del instituto? Sí, www.is.cl. www.is.cl Eso es. www.www, perdón. Está bien. Ahí está. Página web, entonces, si usted quiere acercarse al Instituto Europeo del Sueño, pregúntale también a Verónica consejos sobre este y tantos temas que ahí aborda. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!